Sanciones emitidas con boletos de infracción por la policía boliviana, ¿no? Anteriormente la policía boliviana contaba solamente con ocho efectivos de lo que es la dirección de tránsito. Actualmente hay 66 efectivos que están en diferentes distritos de nuestra ULVE Alteña haciendo los controles respectivos de la restricción vehicular en cumplimiento del decreto municipal 180. En lo cual se ha contemplado lo que es el transporte masivo, lo que es camiones, lo que es minibuses, trufes y hasta motocicletas, hermana. Y en lo cual se ve también la fluidez vehicular en lo que es en Cruce Viacha, lo que es en Cruce Villadera, lo que es toda la 6 de marzo. Por ejemplo, usted, hermana, veía a altura de Puente del Arquitecto solamente un casil nomás estaba habilitado. Ahora ya es dos casiles que está habilitado y ya hay una fluidez vehicular en lo cual está haciendo de mucho beneficio esta restricción vehicular. Hermano, es importante también en la ampliación y si bien antes la restricción solamente era hasta Cruce Viacha, ahora se ha ampliado un poco más hasta Zincata y de este lado podemos decir hasta el Distrito 8. Hermano, ¿cómo vemos? ¿Será que se está cumpliendo en ese ámbito guardias municipales? ¿A partir de qué hora inician con los partidos? Nosotros estamos haciendo controles de rutas y recorridos, la Guardia Municipal está trabajando ya desde las 6 de la mañana en diferentes puntos, donde se enfoca el control de rutas y recorridos, el de regulación de tráfico vehicular y también el tema de sanciones de la restricción vehicular es la policía boliviana. Nosotros no sancionamos, eso indica también en el Decreto Municipal 180. Pero nosotros a la par también colaboramos en lo que es indicando al transportista que estás en restricción vehicular. Hoy día tu terminación placa es 5 o 6, no tienes que ingresar. Entonces eso es que se anticipa a los transportistas también que de forma gradual ellos ya están implementando también la restricción vehicular. ¿A la fecha cuántos infractores será que ya se tiene? Si bien la policía se encarga, pero como Guardia Municipal, ¿a cuánto ya se han entregado las boletas? ¿Cuál es el procedimiento? De acuerdo al reporte del tránsito nos ha indicado que ya tiene más de 2.000 infractores, ¿no? Los incidentes la primera vez, entonces esa es ya la división de tránsito ya está manejando. Ellos también ya están haciendo con lo que son las motocicletas, están saliendo a diferentes puntos, ¿no? También regulando el tráfico vehicular también. Ya se tienen los números establecidos esto para la restricción vehicular. ¿Cómo municipio también se han hecho las señalizaciones correspondientes, hermano? Se han hecho líneas segmentadas, lo que son las señalizaciones en los 38 puntos, ¿no? O sea, ha puesto lo que vemos en la pantalla donde indica área de restricción vehicular, con terminaciones de placa y el horario correspondiente. Si podemos recalcar para la población cuál es el horario que nuestros hermanos transportistas no pueden ingresar. Desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, ¿no? Entonces solamente en la anterior restricción, la 049 era desde las 8 de la mañana, pero actualmente es desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Y también recalcar a los transportistas de transporte pesado que ya no pueden ingresar desde las 10 de la mañana o 8 de la mañana a lo que es el casco central de la ceja, ¿no? Solamente tienen autorizados ellos solamente en la noche. Exactamente. Hermano, y si bien en alguna oportunidad, como medio de comunicación, se salía a consultar a la población, al conductor, si estaban de acuerdo, la respuesta era, estamos de acuerdo, pero también hay un tema que es el tema de los pasajes. ¿Cómo se está analizando esta temática? Si bien a partir de 7 de la noche o 5 de la tarde, nuestros hermanos transportistas ya están con el letrero de 2 bolivianos. Con los transportistas como municipio, nosotros estamos teniendo reuniones correspondientes, ¿no? Pero a la par también nosotros no nos vamos a quedar de brazos usados, estamos trabajando, por ejemplo, altura de Sencata era anteriormente, que hacían los cambios de letrero, entonces, en lo cual se está haciendo controles respectivos con la Guardia Municipal de Transporte. Hermano, muchas gracias por la visita a Voz TV, canal 49, desde la ciudad de El Alto. ¿Cuál es la agenda que se tiene y qué le podemos decir a la población, a nuestros gilatas y cullacas que nos está observando en este momento? Nosotros esta semana vamos a estar también igual con liberaciones de espacio público, ¿no? Como anteriormente se hacía en lo que es Avenida Tihuanaco, ¿no? Nos respetando siempre también sus ordenanzas municipales, pero nosotros vamos a seguir liberando los espacios públicos esta vez, vamos a estar en lo que es el sector Ventilla. También lo que son los bienes de dominio público tienen que ser expeditas. Peor, si son todavía vías de primer orden y segundo orden, nosotros vamos a seguir liberando, ¿no? Como se ha hecho también en el sector de Hornitos, como se ha hecho también en la Avenida Antofagasta, lo que se ha hecho la Avenida Raúl Salmón, la Franco Valle, ¿no? Entonces, nosotros la Guardia Municipal también libera los espacios públicos, no solamente es regulación de tráfico vehicular. Exactamente. Esta temática también es importante para la población. Y si bien se realizan estos operativos, fecha antes de antes, se les realiza la notificación correspondiente. ¿Cuál es el procedimiento para las personas, para nuestros gilatas y cullacas que están infringiendo, para luego ser levantados, o decir, para luego que puedan recoger sus mercaderías, etcétera? Las notificaciones se realizan, ¿no? La primera, la segunda y la tercera, pero si ya no la actividad económica sigue en vía pública, entonces nosotros ya directamente intervenimos con el levantamiento de esa actividad económica, ¿no? Entonces, eso es que se ha practicado igual. En el sector de Hornitos, por ejemplo, hemos notificado que hay una contaminación ambiental, que están ocupando lo que son la acera y la calzada, pero esos son los bienes donde el peatón o el transporte, y no puede transitar libremente, ¿no? Entonces, uno genera el peligro que puede ser atropiado por movilidad, uno genera, digamos, la inseguridad. Entonces, por lo cual, nosotros vamos a seguir levantándolos, interviniendo en los diferentes sectores, no solamente en el sector Ceja, en el sector de San Joque, en el sector de lo que es Avenida Juan Pablo, lo que es Camino a Viaje, Camino a Laja, y todo lo que es la red fundamental, lo que es la 6 de marzo. ¿En algún caso también se clausuran estos negocios? No, nosotros directamente liberamos, ¿no? Liberación de espacios públicos que, de acuerdo a nuestro MOF, manejamos Tengstall Libre Transitable. Hermano, muchas gracias por la visita. Las puertas de Voz TV, Canal 49, desde la ciudad de El Alto, siempre estarán abiertas para todo el público. Gracias, hermano. Muchas gracias. Nosotros presto siempre también para informar a toda la población alteña.